En la hora más cuchicuchesca... ¿De qué es la sopa del día, eh? Es de lunes. Así es, Kinkín. ¿Kin, los sesos están frescos? Fresquísimo, señorito. Esos sesos hace 15 minutos todavía pensaban, pues. Ah, bueno, entonces yo quiero sesos. ¿Qué tal están sus sesos? Bien, muy bien. Lo dudo mucho. Si estuvieran bien sus sesos, no se hubiera usted casado acá con mucha gente, pues. ¿Qué pasó, qué pasó? La Carabina de Ambrosio. El próximo lunes, 9.30 de la noche. Clásico TV. Clásico TV.